Estaba grabando el episodio 1 de Minecraft con gatita y hay un conejo que no para de molestar mientras grabo que ahora os lo enseñaré Como veis aquí estamos grabando con gatita y hay un conejito justamente por aquí que no para de rascar Canica ¿Veis? Es Canica la que no para de rascar Madre mía, qué pesad ¿A qué es Canica? Bueno, ahora le vamos a poner Eno para que se caiga un poquito y podamos seguir con el vídeo Así que espero que revientes el botón de like y te suscribas a mi canal para más vídeos de Minecraft, etc. Bueno, patines eléctricos, todo en general Nos vemos en el próximo vídeo, chao chao